Muy buenos días. En primer lugar, me gustaría dejar claro que la Feria de Rota es una feria familiar, acogedora y, sobre todo, segura. Pero me gustaría también recordar que es importante respetar y, sobre todo, en las ocasiones en las que las personas pueden encontrarse en un momento más vulnerable. De todas formas, queremos desde la Delegación de Igualdad de Rota, que Rota siga siendo un referente de feria segura, respetuosa y, sobre todo, tolerante. Y, de todas formas, también me gustaría recordar que tenemos un teléfono 24 horas, por si alguien siente la necesidad de utilizar ese teléfono, que también lo vamos a tener activo, igual que a lo largo de todo el año, pues también durante la feria cualquier persona que necesite acudir a nuestro servicio, pues que también lo vamos a tener activado. Pues, como viene siendo habitual, el jueves es el Día de la Mujer en la Feria y es, a lo mejor, donde, si cabe, la mujer adquiere mayor protagonismo en ese día y también mayor visibilidad. Es por ello que, desde la Delegación de Igualdad y Diversidad, volvemos a tener estas diferentes actividades que están dirigidas a las mujeres principalmente, pero que también nos gusta que los hombres nos acompañen y que participen con nosotras. El jueves, día 2, a partir de las 2 y media, volveremos a tener nuestro almuerzo, como viene siendo tradicional en estos últimos cuatro años, que hemos ido ganando participación y donde también nos acompañará el coro de la Delegación, Mil Colores. El precio del almuerzo volverá a ser 20 euros, como en años anteriores, y ya a partir de hoy se pueden adquirir los tickets en nuestra Delegación. Recordar que cualquier persona que quiera asistir a ese almuerzo, pero que tenga hijos o hijas pequeños, pues va a contar también con el servicio de ludoteca, que solamente al adquirir los tickets nos lo tiene que comentar y ese día podrá disfrutar del almuerzo, si le apeteciera dejar a los niños durante ese tiempo en la ludoteca. Como viene también siendo tradicional en nuestro almuerzo y es algo que todo el mundo espera, pues vamos a tener nuestro sorteo del mantón de Manila, que es ofrecido por parte de la Delegación y, aparte, contaremos con diferentes regalos que nos han ofrecido, pues diferentes empresas de la localidad, a las que desde aquí le quiero dar las gracias por colaborar un año más en este sorteo. A las 18, a las 6 de la tarde, tendremos en el Real de la Feria algo que el año pasado comenzamos un poco tímidamente, que fue volver a ocupar el Real de la Feria, llenarlo de colorido, de alegría, de sevillanas, como había sido habitual en nuestra Feria de Rota y que eso se había perdido. El año pasado lo llenamos de flamencas bailando sevillanas, pero este año hemos querido dar un paso más y esa es la novedad que tenemos este año. Después de una idea que parte de la Delegación y hablamos con todas y cada una de las escuelas de bailes de la localidad, tanto con Ofelia Márquez, Laura Pirri, Rocío Sánchez y Puro Flamenco, pues vamos a tener a las 6 de la tarde las cuatro academias al completo, más las familias que se han querido sumar, haciendo un flash move con un baile en el que, pues ya se llevan ya tiempo ensayándolo, en la que vamos a llenar el Real de colorido, de alegría y, pues eso, vamos a llenar el Real de baile y de la presencia mayoritariamente femenina. Una vez que acabe este flash move, que la verdad se le ha puesto muchísima ilusión y tenemos muchísimas ganas de ver ese Real lleno de colorido, como he dicho, y de baile, continuaremos con más baile, en el que nos acompañará un artista, un artista flamenca de Rota, como no puede ser de otra forma una mujer roteña, nos cantará Sevillanas, para que podamos seguir inundando el Real de alegría, de colorido y de baile de sevillanas, como puede ser de otra forma en una feria, y estará a cargo de Rocío Ruiz, a la que, pues desde aquí me gustaría invitar a todo el mundo que nos acompañaran en esa tarde tan importante para la delegación, porque es lo que he dicho antes, ¿no?, volver a que se nos vea, que haya más visibilidad de la mujer en el Real de la feria. Esas van a ser nuestras actividades durante el jueves de feria, que está dedicada a la mujer. Me gustaría invitar aquí a todo el mundo a que participe, tanto en el almuerzo que tenemos organizado, como en las diferentes actividades que vamos a tener, y desear pues que tengamos una feria, que disfrutemos de la feria, pero que sobre todo eso, que no nos falte el respeto, la tolerancia y que disfrutemos de esta feria. Muchísimas gracias. ¡Gracias!